Yo primero quisiera compartirles que nos sentimos quienes participamos en el movimiento de transformación, muy contentos porque estemos siendo parte de estos foros, lo agradecemos y agradecemos que sean domingo para poderlo hacer en el marco de la ley. Es muy importante que nosotros transmitamos el conocimiento, la experiencia que en estos años hemos obtenido gracias a la conducción y el buen gobierno del presidente López Obrador. Primero que nada decirles que la política de bienestar es una política fundamental y es la piedra angular de la cuarta transformación, que es conducida milímetro a milímetro por el presidente de la república. Todos los programas de bienestar han nacido de la mente y del corazón de nuestro presidente. Los programas de bienestar nacen de los sentimientos del pueblo, porque nuestro presidente tiene muchas virtudes y tiene muchas capacidades, pero hay algo que lo hace extraordinariamente diferente, que es que conoce todo el país y que conoce ese México profundo del cual siempre hablamos que había sido olvidado. Y esto es algo fundamental para la política de bienestar. El presidente, al conocer toda la realidad nacional, sabe desde siempre, y por eso ha sido la bandera de nuestra lucha, que por el bien de todos, primero los pobres. Porque una nación no puede avanzar con las tremendas desigualdades que el régimen neoliberal nos heredó. Y para combatir esa situación, hemos trabajado incansablemente estos cinco años, pues más de cinco años, porque nosotros iniciamos a trabajar en la transición, entonces vamos a haber trabajado más de seis años en este gobierno, si Dios lo permite. Decirles que esta política de bienestar, como lo he comentado, nace de los sentimientos del pueblo, de un hombre que ha sido la diferencia, su proceso de escucha con las comunidades. Porque el presidente ha caminado todo el país, sabemos que conoce todos y cada uno de los rincones de nuestra patria. Pero sobre todo, él ha tenido su mente y su corazón abierto para escuchar esas demandas del pueblo. Y como el presidente siempre lo ha dicho, el daño más grave que se le ha hecho al país es la profunda corrupción que el régimen pasado nos heredó. Y que esa corrupción trajo a millones de pobres. Hoy nos cuestionan, pero hay que decirlo con mucha claridad. El neoliberalismo nos heredó más de 50 millones de pobres a este país. Y el bloque conservador y la derecha se tienen que hacer cargo de eso. Y nosotros tenemos que tener profunda convicción en que lo que hoy el presidente está haciendo camina al combate directo a la pobreza y a la desigualdad. El presidente ha puesto la corrupción como el daño más profundo a nuestra nación. Y les daré algunos datos. La pensión de adultos mayores, cuando nosotros llegamos al gobierno el primero de diciembre del 2018, yo siendo subsecretaria y desde siempre encargándome de esta pensión y de otros programas, pero particularmente la pensión de adultos mayores, tenía un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Hoy, para este año, vamos a ejercer un presupuesto de 340 mil millones de pesos. Y eso, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Cómo lo ha logrado el presidente? Yo siempre lo traslado a él porque nosotros, como bien dice él, somos simples administradores del presupuesto público y nosotros somos operadores de sus ideas y de sus intenciones y sentimientos. El presidente este año ha destinado esa cantidad de presupuesto, pero para este año habremos de haber destinado un billón de pesos para los adultos mayores. Y el combate a la corrupción nos permite que haya bienestar para ellos, que ellos vivan al final, en la última etapa de su vida, con dignidad. Yo he recorrido pueblos, montañas, ciudades, valles y todos los adultos mayores, en todos los lugares, las personas nos dicen, el presidente nos regresó la dignidad. Y eso no tiene valor, eso no tiene precio, porque lo que aquí se ha hecho es tener un gobierno austero, combatir la corrupción, eso es fundamental y creo que es lo más importante, porque con recursos se pueden hacer muchas cosas, sin recursos no, bien el gobierno es crudo en ello. Entonces, hemos podido tener los recursos necesarios para implementar los programas de bienestar, porque hay un combate frontal a la corrupción. Y porque el gobierno y la manera de gobernar también es ejemplar y nos enseña a todos los servidores públicos. Trabajar con austeridad, trabajar con humildad y tener claro que el servicio al pueblo es lo más grande que podemos tener como servidores públicos. Y entender que la humildad de nuestro trabajo se debe manifestar en atender a la gente con amor, con cariño, con solidaridad, es fundamental. Entonces, el presidente ha destinado estos grandes recursos porque hoy los hay, porque no hay robo en el gobierno y donde pudiese haber alguna situación, se actúa inmediatamente, no se solapan a ellos. Y es muy importante que ustedes sepan que esos recursos van directamente a los bolsillos de las personas más pobres. En el pasado, el 20%, 20 pesos de cada 100 iban destinados a la operación de los programas cuyo monto era menor. Hoy no supera el 3%. Hoy no supera el 3% y para nosotros es un reto. Allá que veo a Abraham, nuestro compañero de Hidalgo, lo sabemos, porque aprendimos a trabajar ¿cómo? Desde abajo, con la gente y gobernando con el pueblo, que es algo fundamental. Ayudarnos del pueblo es muy importante porque no debemos de olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Afortunadamente, todos nosotros venimos de abajo. No venimos de las cúpulas, ni de las familias, ni de nada por el estilo. Nuestro esfuerzo ha sido desde abajo. Y quiero decirles que a mí me da nostalgia venir acá, justo aquí, porque yo estudié la secundaria aquí a cinco minutos. Y por aquí vivía yo. Yo nací, bueno, crecí en Iztapalapa, en la colindancia con Cianes Agualcóyos. Y me siento muy orgullosa del poder el día de hoy servir a la nación. Y como nosotros venimos de ahí, venimos de abajo, nos duele cuando las cosas pudieran no estar bien para la gente. La pensión de adultos mayores, como ya les he dicho, ha sido el baluarte del presidente de la República. El presidente en campaña se comprometió a duplicar el monto de la pensión. Y aquí quiero ahondar en algo. Ahora que el presidente Fox dice y se desdice sobre la política de los programas sociales, como ellos le denominaban. La historia de la pensión es la historia de dos visiones. Y creo que es muy importante que todos lo tengamos muy claro para defender nuestro proyecto. La pensión de adultos mayores nace de la mente y del corazón de nuestro presidente. Siendo jefe de gobierno electo, inicia un censo para brindarle esta pensión a todos los adultos mayores. Las y los adultos mayores. Y al iniciar su gobierno se implementó los primeros días del año 2001. En ese entonces, el presidente planteaba que fuera una pensión universal para los mayores de 70 años. Y también en ese entonces, el presidente Fox criticaba al presidente porque cómo iba a regalarse el dinero de los que sí trabajan y aportan impuestos a los que no trabajan porque son flujos. Esa es la visión conservadora que no ha cambiado ni va a cambiar. Pero el presidente hizo todos los esfuerzos para conseguir los recursos con una política de austeridad y de combate a la corrupción. Así, se reunieron los primeros cinco mil millones que dieron luz a la pensión de adulto mayor. Posteriormente, en el año 2003, el presidente lo convierte en una ley en la Ciudad de México para que fuera un derecho universal. Hacia 2006, días previos al inicio del periodo electoral, el año del fraude electoral contra nuestro presidente y nuestro movimiento, Vicente Fox anuncia que iniciará después de haberlo criticado el apoyo a los adultos mayores para las comunidades más pobres. Pero es hasta 2007 con la entrada de Felipe Calderón que lo empiezan a implementar. Excluían a los pensionados y jubilados porque decían que ellos ya tenían una pensión y que esta pensión les retribuía por parte del Estado para la última etapa de la vida. Cosa más falsa porque la pensión contributiva que los trabajadores tienen del INSS o del ISTE pues deviene de su trabajo y de sus aportaciones, no es una concesión del gobierno. Entonces, esta pensión los eximía de la otra pensión, de nuestra pensión. Entonces, se excluía a ellos, solamente se atendía a las comunidades de menos de 2.500 habitantes porque no era la convicción de apoyar a los adultos mayores, sino era el uso político electoral de un programa en el que no tenían convicción y como vemos siguen sin tenerla. Entonces, la pensión en 12 años desde el gobierno de Calderón y del presidente Peña solo subió 160 pesos en 12 años. ¿Por qué? Porque sí había recursos para tener funcionarios con un trabajo suntuoso, pero no el trabajo de fondo, sino lujos en el gobierno, despilfarros en el gobierno y mucha corrupción. Mientras los adultos mayores vivían en esa desigualdad, los funcionarios se daban la gran vida, cosa que hoy no sucede. Cuando el presidente hizo campaña una, dos y tres veces, siempre dijo vamos a duplicar el monto a la pensión, cosa que cumplió a la llegada a su gobierno. Y hoy contamos una nueva historia muy distinta. Se cumplió el compromiso de duplicar el monto a la pensión, pero también de que esta pensión fuera para todo. Y hoy los adultos mayores se están recibiendo en las lomas de Chapultepec y aquí en la colonia Pantitlán. Es una pensión para todos. ¿Y por qué es para todos? Porque también eso nos critica. Que por qué es para todos, que por qué no solamente para los más pobres y entonces ayudamos a otros sectores de la población. Y miren, la pensión de adultos mayores beneficia a los adultos mayores y a sus familias. Porque si alguien es bondadoso en la familia son ellos y no se guardan su dinero para ellos. Lo distribuyen, lo invierten en la familia. Es la mejor manera de distribuir el presupuesto público en la gente. Y ellos son los mejores administradores. Pero además son quienes vivieron en carne propia de manera más profunda el neoliberalismo. ¿Cuántas veces escuchamos cuando caminamos en las colonias que la gente decía el gobierno no me ayuda en nada? Y tengo muchas necesidades. Ese es el sector de la población que estaba en tiempos de su edad más productiva y que hoy son adultos mayores. Entonces, todos los adultos mayores tienen derecho a vivir con dignidad de su vejez. Pero no solamente se cumplió el compromiso de duplicar el monto a la pensión, sino lo triplicamos y para este año lo cuadriplica. Pero para el próximo año será cinco veces más. Y el presupuesto de la pensión, el monto que se entrega individual de la pensión creció de 1,160 pesos a 4,800 pesos que este año les estamos entregando y 6,000 pesos el próximo año. No hay comparación. No hay comparación. No hay comparación. Y esto se ha podido lograr con una política no solamente de combate a la corrupción y de austeridad, que es lo más importante, sino también con un manejo responsable de la hacienda pública. El presidente no ha pedido deuda ni en medio de la pandemia y hay recursos para el pueblo. Y yo les quiero compartir que siempre que tenemos alguna preocupación presupuestal aquí, Marat, que nos acompañamos en el gabinete de bienestar con el presidente, siempre nos dice para los programas de bienestar nunca va a faltar el recurso. Y es admirable cómo el presidente ha manejado las finanzas públicas, que es otra de sus grandes virtudes que tal vez se habla menos, pero recursos nunca han faltado. Y los programas de bienestar procuran abarcar a todo el grupo, el ciclo de la vida que vive en condiciones de vulnerabilidad. Hoy tenemos también la pensión para personas con discapacidad, que eran los olvidados de los olvidados. Nadie, nadie en la historia de México había volteado a ver a las personas con discapacidad. y hoy son parte fundamental de la política de bienestar. Hoy están en la agenda pública y solamente un hombre en este país ha puesto sus ojos desde la función de gobierno que ha sido cuando fue jefe de gobierno y ahora como presidente de la república ha puesto sus ojos en ello. Y el programa de la pensión de discapacidad nos es muy útil para contrastar el pensamiento humanista y el pensamiento conservador. El presidente se comprometió a apoyar a un millón de personas con discapacidad aunque en México viven en esta condición más personas pero es para lo que inicialmente alcanzaba el presupuesto. Y después él dijo vamos a pedirle apoyo a las y los gobernadores de todo el país para que ellos pongan el 50% del presupuesto que falta y yo pongo el otro 50% para que la pensión sea universal. Y solamente los gobernantes de nuestro movimiento o aliados de nuestro movimiento han apoyado esta política al presidente y el presidente trabaja sin distintos partidarios sin distintos políticos porque trabaja para el pueblo pero del otro lado no es así y solamente los gobiernos de nuestro movimiento que qué bueno que cada vez son más porque vamos avanzando ya estoy ansiosa que llegue la maestra Delfín a tomar protesta porque le haremos justicia a las personas con discapacidad en el Estado de México que es la entidad que cuenta con mayor población con discapacidad pero gracias a los triunfos de nuestro movimiento va a haber bienestar para la gente. decirles finalmente que porque somos varios aquí en la mesa y sobre todo queremos platicar con ustedes atender sus comentarios que el campo mexicano ha sido utilizado permanentemente si algún sector de la población y de los programas antisociales hoy de bienestar han sido utilizados por una política clientelar ha sido el campo y los campesinos hoy tenemos políticas distintas para atender las necesidades del campo y todavía falta hay que seguir trabajando porque las desigualdades eran muchas que las desigualdades que las desigualdades se me hagan deberían de la manera que la desigualdades fue muy rápida que la desigualdades del campo y la desigualdades Gracias por ver el video.